hola hola amigos este hace un momento se me cortó porque mi memoria está muy llena necesito limpiarla pero así vamos miren con este pantry lo que hice aquí les quería mostrar eso hace rato pues no se los puedo mostrar es este esta parte yo la conozco como rabbit le hice este roba vida aquí este corte porque este como este gabinete este gabinete no lo vamos a atornillar a la pared sino que va a estar como nomás lo vamos a llegar a poner porque la persona que me lo encargo dice que que donde está viviendo se va a mover y cuando se vaya pues este no sé si lo se lo lleve o lo deje ahí pero no lo vamos a atornillar ya lo vamos a poner ahí en la pared nada más entonces el motivo que yo hice este roba vida aquí es para que la espalda la vaca que pongamos a de cuenta esta va a ser la vaca que de adentro miren así queda dentro flash y no haya necesidad de que se vea como el canto de la vaca miren así se mira todo limpio porque en otras ocasiones hacemos esto lo ponemos aquí arriba como dicen de parche arriba y se mira esto del canto de la vaca pero cuando van instalados a la pared se le pone un spray yo conozco spray chambrana y ya cubre todo esto pero en este caso no vamos a poner eso porque como les digo queremos que se vea limpio entonces ya la vaca la parte de esta la espalda queda cubierta con esto y ya se ve limpio verdad en este otro lado así se va a mirar limpio limpiecito miren hagáis cuenta y se va a mirar así limpio entonces por eso hicimos este robin yo lo conozco como robin entonces como le digo como estas partes son las vistas las finis en lo que se va a mirar también hicimos este hoyo de bolsillo packscrew aquí pack hole aquí todo esto todo esto también esa es la parte eso va a ser la parte de arriba esto va a ser la parte de abajo también hicimos todo esto y en en el ajustable en la repisa ajustable también hicimos eso miren para que aquí no tenemos tornillos ni nada quede limpio verdad entonces ahorita lo que voy a hacer el proceso que sigue con esto es que voy a poner estos este yo los conozco como neler como neler estos van a ir aquí miren se van a poner aquí adentro así pero como les digo ya tengo los hoyos aquí hoyos de bolsillo los packet hole aquí los para que atornillamos atornillamos aquí de adentro y aquí y aquí y no se miren hoyos de los clavos o tornillos que le metamos de aquí tienen que ser de ahí para acá ese va a ir en la parte de arriba vamos a poner otro aquí en la parte de en medio siempre se pone eso compañeros aquí vamos a poner ese aquí y ese otro ahí entonces ya tenemos eso verdad entonces este les quiero comentar esto que es el proceso que ahorita llevamos pero les quiero mostrar algo lo quiero un voltear al final se me cortó el vídeo ahorita que lo coloque aquí este déjenme ponerlo aquí ok ándale perfecto ahí está este ahora quiero mostrarles esto miren va a ir así quiero mostrar qué es lo que voy a hacer como les dije que les quería mostrar un crown cómo es el sistema ese es el sistema verdad previamente yo figureto todas las piezas previamente figure todo y esa va a ser la puerta miren así va a quedar la puerta la puerta la vamos a hacer raza aquí flash y aquí y aquí también miren y flash aquí abajo en esta parte esta va a ser lo de abajo pero entonces después pusimos el este fixe aquí si se fijan lo pusimos aquí porque ahí va a ir la otra puerta entonces esta puerta vamos a dejar como les dije en el en la explicación principal un gap de un 8 aquí y así se va a mirar un gabón una orgura como se dice un gap de un 8 y pusimos esta esta fecha aquí esto lo vamos a bajar ahorita un poquito yo creo aquí verdad esto y entonces aquí alrededor vamos a poner el crown que le dije como una moldura que va a llevar ahí se las voy a mostrar se las voy a mostrar como va a ser esta también ya la tengo preparada con cinta ya nomás la voy a recortar a como me lo requiera entonces esta tiene cinta y esto va a ir abajo miren esto va a ir así y vamos a dejar también una orgura un gap de un 8 y vamos a cortar un 45 un 45 un 45 aquí y vamos a conectarlo para acá va a llevar ese aquí y aquí vamos a poner la otra parte ok así así va a mirar aquí y otra parte aquí entonces vamos a cortar 45 aquí para conectarlo para que se mire bonito que se mire bien entonces son 45 y ya después cuando tengamos eso ya de cuenta que este es lo que pusimos aquí para la puerta vamos a poner otro pedazo aquí aquí que salga que será como un ochito de aquí a la puerta y lo vamos a hacer como todo alrededor también lo vamos a correr aquí y aquí para que se vea como una tapa que trae esto y así lo vamos a hacer miren y se va a ver bien bonito también esa es la intención y así va a quedar entonces así vamos por el por el por el momento compañeros le digo que hace rato se me cortó el vídeo pero así se va mirando miren y así se va a mirar aquí un gap de un ocho el gap ahí perfecto de un ochito se va a mirar bien bonito y aquí y ya cuando acabemos pues lógicamente todas esas rayas de lápices no se enganza a mirar pero se va a limpiar con con lacquer thinner y se va a poner y se va a poner la esa como corona que le vamos a hacer pero así vamos al momento y le vamos a hacer su base su toque que le dicen su base su donde va a ir montada lo vamos a hacer de 7 pulgadas porque donde va a ir los gabinetes están a un lado están levantados 7 pulgadas entonces queremos que se vea parejo con los otros gabinetes entonces 7 pulgadas en el siguiente vídeo que hagan que suba les vamos a poner como voy a hacer la base y quizás ya se vamos a hacer la terminación y así su noche aquí miren ya está oscuro ya está muy noche vamos aquí afuera para que vean y así su noche entonces ahorita estoy aquí todavía dándole un ratito pero pienso que ya vamos a ir a descansar también entonces es lo que llevamos y hace rato les digo disculpen se me cortó el vídeo pero así es como vamos miren aquí se va a ver bien bonito con su gabinetes hecho bien parejito ok eso es lo que llevamos y como siempre les digo compañeros todo con excelencia todo con excelencia y les duet les duet compañeros